¡Suscríbete al canal! Les voy a hacer un desayuno bien fácil para que ustedes se lo avienten Voy a hacer un... ¿Cómo le llaman? Un omelette en español ¿Cómo se dirá? No sé cómo se diría en español y no se me olvidó el español Un omelette vegetariano con huevos, miren Todo esto lo que voy a usar, voy a usar queso, hongos, aguacatito para donar el plato Aquí tengo el ginger, miren, ya lo tengo ahí Cuatro huevos, un jitomate a la mitad, cebollita picada La que le llaman green onions Verde, cebollita, y luego un poquito de nopalitos y un serranito, miren Bien fácil Y no se les olvide Este es un desayuno estilo cerebrano fácil Cuando vamos a la carrera No se les olvide el aceite de aguacate ¿Ok? Aceite de aguacate Vamos a empezar a echar todas las verduritas Para que vean que está bien fácil Vamos a empezar a echar todos, miren, miren Ahí están los hongos Ahí está el ginger Ahí está el nopalito, el chile serrano Cebollita Cebollita La mitad nomás Porque la otra mitad voy a hacer un poquito más Ahí está Ahí está mi A ver, miren Vamos a ponerle su salecita al gusto Salecita al gusto, señores Entonces si quieren echarle un poquito de pimienta Miren nomás, que sabroso Miren Como ahora no tengo jamón Todo viene de mi refrigerador Lo acabo de sacar Como ahora no tengo jamón Le voy a echar unas salchichas picadas, miren Se me acabó el jamoncito Pues entonces le vamos a echar unas salchichas picaditas, miren Estilo cerebrano ¿Ven que fácil y rápido? Así se pica, miren Fácil y rápido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué chulada Más que esté bien guisadito, señores Bien guisadito, paul Bien guisadito, paul Así se quebran Así se quebran, miren Aquí viene mi moro que vamos a almorzar ahorita, este amelé Y vamos a grabar, a ver si está el salchichas picaditas, un rapidito para los dos Está chiquita la cazuela, pero va a estar honda Es un hambre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hamle Hamle Pues también Fácil de hacer, salchita al gusto, miren Ya le he echado sal a acá, ve este Miren nomás Y eso que Que soy troquero Ay, le voy a echar otro ingredientes, miren Otra sabrosidad Es cosas que puedes tener en el refrigerador Espinaquitas, miren Unas espinacas bien sabrosas Ahí está Pa' que se mire bien el giro Aquí tengo sus rigolitos de aloya Que los estoy Yo casi siempre con los rigoles de aloya, señores No, no Fritos Pues cuando no hay chance Cuando no hay chance a los rigoles, cuando no Nomás la goya Son más saludables Ay, tan fácil y rápido, van a ir nomás Que chulada Ven Lo pueden hacer con jamón, salchicha Lo que ustedes quieran O pollo Lo que ustedes quieran Creen nomás Que sabrosura Ay, papá Ahí está Vamos a dejar guisar un poquito más Pero esto es lo que nos vamos a dejar Y en el morrillo Ahorita con unas tortillas calientitas Ven nomás Ahí está Vamos a sacar el huevito Miren Ya vieron que pase Ya vieron que pase Miren nomás Miren nomás Miren Miren nomás Miren Ya cuando usted le va a echar los quesitos, señores Esta es la cuchara que usé para batir el huevito, ok Vamos a usar esta de madera Miren nomás Que chulada Ya están los frijolitos Ahorita que estén Pues ponemos el comadito Y no más, y no más señores Ya, ya va a estar Para que se haga un video corto y rápido Y no más, que chulada Quiero ocupar una casolita más Más angostita, pero nunca pensé que Iba a ser así Como se dice Vamos a ver que se haga durito Ahorita vamos a ver Como lo vamos a voltear Vamos a tener que voltear La torta de huevo La tortilla de huevo dice Una tortilla de huevo Ahí va Ahí está Ahorita Bueno, los frijoles Parece que ya están Son rápidos Ay, muy fácil Ahí están Aquí vamos a calentar las tortillas Aquí vamos a calentar las tortillas ¿Cuántos quieres? Una, dos, dos Ahí está Yo lo voy a calentar las tortillas Es nomás A ver si lo puedo voltear Había usado otra casolita más amplia Pero parece que está No creo que lo voy a poder voltear Ahí va Es que tiene mucha comida en medio Lo que voy a hacer Lo voy a echar en otra casolita Miren Para todo Para todo hay remedio Menos para la muerte Señor Vamos a calentar las tortillas Vamos a calentar Vamos a calentar Que se caliente un ratito Ya se va a acabar el video Ahí está a ver si se despega así es como a mi me gusta ahora lo que vamos a hacer voy a bajar el alumbre quesito, quesito ahí está, para que lo echamos más miren nomás, ahí está su quesito a ver si vamos a ver voy a hacerlo, voy a tapar para que se tape el quesito acuérdense que fue todo rápido no fue todo ahí lo vamos a dejar ahorita lo vamos a echar en dos platitos y uno de ellos y uno de esos pimientas y voy a quitarlo de la vamos está caliente, ¿verdad? entonces vamos a ver los fijoles para que miren como los vamos a dejar miren fijolitos de loya señores miren medidito, ¿vieron? ahora sí vamos a echarle aquí miren 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 que chulada tortillita de huevos señores ¿eh? ¡ay! a ver vamos a ver el aguacatito ¿eh? esto fue rápido miren ahí está un aguacatito sabroso ¿ya sacaste las tortillas? sí aquí una tortillita aquí la otra aquí aquí yo nomás una para mí ahí está el aguacatito tortillita otro aguacatito señores miren acuérdense que no es nada profesional ¿ok? saco el chilito el chilito este ahí están mis videos tengo setenta y tantos videos para que los miren ¿ok? miren ahí está la salsita ahí está miren bueno así que es un desayuno omelette que le dicen o tortilla de huevo estilo severiano verduritas y todo miren que chulada bueno pues vamos a comer ahí está miren ¿eh? pues bueno vamos a comer ahí se los dejamos a ver si les gusta el desayuno está bien rápido y fácil para hacerlo bendiciones y ahorita voy a poner un pedacito de un video para dejar unos saludos a varias personas nos vamos a comer espero les guste bendiciones para todos y gracias a todos mis nuevos suscriptores a los nuevos y los viejitos bendiciones clic no se les olvide suscríbanse ya quedamos bien a gusto ya comimos no puedes sacar lo que vieron que me la estaba saboreando la tortilla de huevo pero ahí se me antojo una cervecita con el almuerzo bien a gusto salud y bendiciones bueno les voy a mandar unos saludos para Juventino Moreno García de Tulpec Estado de México saludos para ellos y para Gladys Gladys Lazo de de El Salvador y Hernández Productions para Javi de Caldeyeta algo así se llama Javi de Caldeyeta Nuevo León bendiciones Benjamín Zavalza para la gente de Talpa de Allende Jalisco para Marta Franco María Negrete y para Marlene y Paco y para Adán Ríos y también quiero que apoyen a una amiga en su canal que lo acaba de abrir y se los recomiendo les recomiendo sus videos y su canal que se llama Tere Ramírez Tere Ramírez se llama para que la busquen son videos de su vida así es que se la recomiendo Tere Ramírez gracias y bendiciones a todos y ahí estamos ahí les vamos a poner el video ahorita bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!